Una antigua vivienda de la localidad de Balmaceda de la comuna de Coyhaique fue completamente consumida por las llamas luego que se iniciara un incendio pasada las 22 horas del pasado sábado, la cual estaba ubicada en calle General McKenna con MacGyver. Pese a los esfuerzos de la sexta compañía en formación de Balmaceda, más el apoyo de bomberos de El Blanco, poco pudieron hacer con la voracidad del fuego, el cual fue avivado por fuertes vientos que terminaron por consumir en el mueble. Este fin de semana fue consumida totalmente por el fuego. Esta casa es de la señora Sergia Donque Albornoz. Hace muy poco había sido habitada y ahora está desocupada, pero no quita el valor para la familia porque fue una pérdida total. Claramente no se salvó nada y para nosotros como comunidad en lo personal, triste, triste ver que las casas antiguas que han marcado un patrimonio, una historia dentro de Balmaceda antiguo, se convierta y vayan quedando después en ceniza, ¿no es cierto? Afortunadamente la vivienda no estaba habitada al momento del incendio. Según vecinos, la propietaria estaba fuera de la localidad en instantes en que se originaron las llamas, las mismas que por poco pudieron alcanzar las dependencias del jardín infantil dependiente de la Fundación Integra. Los mismos dirigentes hicieron un llamado a los nuevos vecinos, que pronto habitarán Balmaceda, a que se puedan sumar como voluntarios a la sexta compañía en formación de la localidad. Triste por la señora Sergia que haya perdido su propiedad, esperamos que pueda levantarse prontamente, esta casa tiene que ser demolida, retirada, porque una que ya la visual se ve, queda feo, lamentable. Y bueno, y de parte hacer un llamado a la gente que se viene a vivir a la localidad, prontamente se van a entregar nuevas poblaciones, hacer un llamado, a anotarse como voluntario de la sexta compañía en formación de bomberos de Balmacea, siempre hace falta voluntarios, y de igual manera agradecer a la novena compañía de bomberos del Blanco que vino a prestar apoyo, se agradece, porque entre comunidades hay que ayudarse y hay que apoyarse. Así que esperamos que no vuelva a pasar estos incendios, porque el viento aquí en cosas de segundo minuto se consume todo. Las causas del incendio todavía no han sido esclarecidas, situación que deberá ser investigada por el Ministerio Público junto al Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos de Coyhaique.